Creo que tiene razón Pablo Iglesias. Es verdad que en España hay anomalías o anormalidades democráticas. No son las que dice él, pero si quiere le recuerdo algunas cuantas. Es una anormalidad democrática que un partido comunista, casposo, rijoso, forme parte de un gobierno occidental. Lo es que un tipo como este, como este Gandul, sea vicepresidente de un país. Es una anormalidad democrática que un partido como Podemos exista en España en lugar de en Venezuela. Es una anormalidad democrática que un presidente del gobierno dependa de un tipo como Iglesias y de dos tipos más como Otegi y como Junqueras. Lo es que una ministra de justicia acabe de fiscal general del estado. Eso es una anormalidad democrática. O que el poder ejecutivo ataque al poder judicial. Es una anormalidad democrática que llevemos casi 90.000 muertos y el gobierno esconde a 30.000. Que se le abra la celda a Junqueras condenados por el Supremo y a los demás en la presión de Lleodunés. Es una anormalidad democrática que el estado te pague la niñera y la hagas funcionaria con nivel 30. Que se coarte la libertad educativa. La de movilidad, la de prensa. Que se insulte a los jueces. Que se aplauda a Maduro, a Lenin, a Otegi, a Fidel Castro, a... Es una anormalidad democrática quedarse con el teléfono de una amiga entrañable a la que le has puesto, no un piso, pero sí un periódico. Y denunciar luego el robo. Que se gasten 500 millones de euros en un ministerio de igualdad para la esposa. Y solo 700.000 euros en la vacuna española. Y es una anormalidad democrática deberle el puesto a la constitución y jurar el cargo ante el rey y luego hacerse de vientre en los dos. Todo eso es una anormalidad democrática. Eso sí que lo es. Con lo cual... Oiga... Puede tener hasta su razón.